Porque solamente la verdad nos hará libres. Un peritaje para descubrir si hubo fraude electoral. Señores medios de comunicación, compañeros de Pachacuti, compañeros militantes, adherentes del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, aquí estamos. Nosotros vamos a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el proyecto político que tenemos en Pachacuti. Y esta es una respuesta a la afectación que se le hizo, no solo a Pachacuti, sino a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Dicho sea de paso, demostraremos también que ciertos miembros del Consejo Nacional Electoral no han sido nombrados de acuerdo a lo que establece la ley, sino violando la ley. Es decir, concretamente, Diana Tabay y Esther Acero no debían estar en el proceso del Consejo Nacional Electoral. En otro tema, queridos amigos, Rafael Correa puso en evidencia a los asambleístas de alquiler. Y es que, sospechosamente, algunos asambleístas que participaron en la comisión que investiga los Pandora Papers aseguraban que existían irregularidades en el informe final de los Pandora Papers. El expresidente cuestionó a estos asambleístas, tachándolos como asambleístas de alquiler. ¿Cómo es posible que digan estas barbaridades? ¿Acaso no saben leer aquellos documentos que van a apoyar porque a última hora empiezan a decir que existen irregularidades en un informe? Sin duda, es una estrategia para poner en duda la comisión que investiga los papeles de Pandora. El día viernes, después de la lectura, nos habían adjuntado con 24 horas un informe sumamente extenso. Me di el trabajo de revisar. Yo no estaba de acuerdo en algunos puntos. Y, pues, posterior a eso, en las recomendaciones, justamente en el punto uno, es el que generó este nudo crítico. Y por eso fue mi voto de abstención. ¿Eso nunca se estableció antes? No, no se estableció antes. Eso sí tengo que decirlo con frontalidad. El día de ayer, en la reunión de la bancada, yo le manifesté también al compañero Fernando que eso no se había consensuado antes ni se había establecido antes. Las recomendaciones las conocimos el día viernes, después de la lectura del informe. Y, al menos en el punto uno, no estoy de acuerdo porque las causales no se configuran para una destitución del presidente. Peor aún, para un juicio político. Y esa es mi postura. ¿Cuál es su criterio en torno a la actuación del presidente de la comisión en ese punto, legisladora? Bueno, yo, Fernando, es mi compañero. Hemos trabajado en conjunto durante todo este tiempo. Pienso yo que primero se debía de haber abierto el debate. No hubo debate en la comisión y eso es algo en lo cual no comparto también. Yo pedí el uso de la palabra para que, si no estamos de acuerdo en todos los puntos de las recomendaciones, se vote punto por punto. Así como se hace en el pleno, artículo por artículo, que era lo más saludable, si es que no estábamos de acuerdo en todos los puntos. No me dieron la palabra. Por eso también fue mi molestia y mi abstención, porque no tuve la oportunidad de expresar cuáles eran los cambios. Incluso en el último punto donde se establece la recomendación que vaya a Fiscalía, que vaya a Contraloría, teníamos que haber agregado a la UAFE porque es importante que ellos también actúen y va a servir para la investigación que se realice, ya sea en Contraloría y en Fiscalía. Entonces, esa es la razón de mi voto. El día de ayer en la bancada discutimos, debatimos este tema. Como lo mencionó mi compañero Joel, escuché un poco, había mencionado que se va a trabajar en una resolución, sobre todo ver si hay la posibilidad de modificar ese punto uno, que es el que ha generado toda esta controversia ya a nivel nacional. Es preocupante la decisión de último minuto, porque como bloque Pachacuti o como equipo de Pachacuti en la comisión, habíamos decidido otras cosas. Y a último segundo aparecen otras en el informe. Es lo que ha llamado la atención y es por eso que en primer momento debe empezar a votar a favor del informe y luego la ratificación que abstengo, porque miro que a último segundo cambia dos situaciones que no debieron haber cambiado. Y que por lo que se acordó en el primer momento, por el que íbamos a votar los cuatro compañeros del movimiento Pachacuti. En ningún momento se acordó, de acuerdo al artículo 130, numeral 2, no se acordó eso. Lo que se acordó es que sea el pleno de la asamblea quien decida con la información que le enviaba la comisión, porque no existe un solo documento que sustenta, que sustenta de manera fehaciente esa recomendación. De la misma manera, habíamos pedido 20 días de prórroga hasta el jueves pasado. Parece que la derecha ecuatoriana empieza a temblar de miedo ante la posible destitución de Guillermo Lazo. La derecha rancia del país asegura que quiere cambiar el país. Sin embargo, lo único bueno que han hecho por el pueblo es el tema de las vacunas y uno que otro poste de alumbrado público. Sociedad Civil, hoy, noviembre nuevo, les pido que se despierten. No se dan cuenta que hay un grupo afincado en la asamblea que quiere destituir al actual presidente de la república por quienes votamos la mayoría de los ecuatorianos para cambiar al fin el país. Y resulta que seguimos con el mismo ta, ta, ta de siempre. Que los combustibles, que esto de acá, viviendo el pasado, dedicándose al circo en vez de aprobar las leyes importantes para que este país salga de esa tragedia que los correístas dejaron al país. Mientras Villavicencio recibe una denuncia por injurias y mentiras por parte de un empresario venezolano, recuerden que la verdad no estará libres. El señor Villavicencio, que es el presidente de la comisión, ha dicho además que yo soy narcotraficante. Yo no lo he dicho, dice un informe del servicio de rentas, del servicio de aduanas del Ecuador, señor. Le rogaría que hable con precisión. No, la precisión la tenemos, doctor Villavicencio. Hemos escuchado, mis abogados y yo, las declaraciones que usted ha dado a la W Radio, a la revista Semana, a la AFM, a la hora, en el tiempo. Es decir, tenemos, digamos, todo la información de la... Bueno, desmienta la versión del servicio de aduanas del Ecuador, por favor. Pero es tan absurdo lo que usted dice, lo que dice la SENAE, que se llama ese instituto. Es cosa increíble que un departamento del estado ecuatoriano confunda a una persona con homónimo, conociendo mi experiencia y teniendo mi sola identidad. El señor homónimo, lógicamente como no homónimo, se llama Luis Eduardo Sánchez Llanes, cédula de identidad, por favor, para que anote, tres millones novecientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro. Nosotros, con mis abogados, hemos procedido en Colombia a hacer una demanda penal en contra del señor Fernando Villavicencio. Todos los soportes que están acá, se juntan, que vamos a ingresar a la Comisión de Fiscalización, son los soportes documentales que acompañan la demanda penal que se está haciendo ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la sala de instrucción. Esto fue introducido el día viernes 5 de noviembre. Lógicamente, el señor Villavicencio ha atentado contra la moral, contra mi reputación, me ha vilipendiado, me ha expuesto al escarnio público, me ha difamado. Y usted deberá saber, señor Villavicencio, que el honor de las personas está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo no conozco ni al señor Correa, que en mi vida lo he visto, ni de trato, ni de vista. No conozco a ningún personero ecuatoriano político y menos del Ejecutivo ecuatoriano. No conozco a ningún personero del gobierno venezolano, ningún ministro. Mi actividad ha sido meramente privada, al ámbito privado. He estructurado operaciones de financiación, he sido asesor de empresas de petróleo, he sido asesor de empresas financieras, he sido asesor de empresas de manufactura, hemos estructurado operaciones comerciales, de hecho con empresas exportadoras ecuatorianas, con empresas americanas, con empresas españolas. Y es increíble una persona como usted, digamos con... ¡Gracias!